Hola amigos hoy les traigo el séptimo capítulo de la teoría llamada Goku Supremo Sacerdote espero les gusta no olvides suscribirte saludos para respectivos créditos adicast y por la imagen es link del creador en la descripción. Gracias por ver el video. Nos habíamos quedado donde Miku les dice a sus hermanas que Kus ya tenía novio. ¿Y quién es su novio? Preguntaron Yuma y Asuna es Goku Sama. Dijo Miku con una sonrisa pero eso está prohibido. Jejeje lo sé pero al final todos merecen ser felices ¿no lo creen? Estaría Miku mirando a sus hermanas con una gran sonrisa. Pues tal vez tienes razón, pero que pasará cuando mi padre se entere. Preguntaría a Asuna algo triste ya que cuando conoció al Saiyajin se empezó a enamorar poco a poco de él pues no lo sé, pero ayudaremos a nuestra hermanita para que no los descubran. Diría Miku con una gran sonrisa aunque en el fondo se sentía triste por algún motivo que desconocías. Si está bien. Dijo Yuma quien estaría feliz por su hermana, aunque a la vez estaba triste ya que también le había llamado la atención el Saiyajin. Con Goku y Kus. Ay. Kus se me había olvidado. Dijo Goku mirando hacia arriba. ¿Que se te olvidó mi Goku? Preguntaría a Kus tomando el brazo del Saiyajin. Se me olvidó que tenía que ir a arreglar las anomalías que surgieron en algunos universos. Si quieres puedo acompañarte. Preguntaría a Kus con una tierna sonrisa. Claro Kus pero también le diré a una de tus hermanas. Dijo Goku poniendo un poco celosa a Kus y para que llevarás a una de ellas. Preguntaría a Kus con celos. Es, este es para que no ayude a arreglar las anomalías. Recuerda que cada ángel tiene habilidades distintas y yo no poseo esas habilidades. Diría Goku muy nervioso ya que Kus le lanzaba una mirada llena de celos. Está bien. Dijo Kus bien vamos. Estaría Goku caminando hacia la salida del palacio. Espera Goku. Hablaría Kus llamando la atención del Saiyajin quien se detiene justo antes de salir del palacio ¿Qué pasa Kus? Pregunto el Saiyajin. Kus no respondió solo. Se fue acercando poco a poco con un gran sonrojo. ¿Qué pasa Kus? Volvió a preguntar el Saiyajin. Kus todavía no respondía. Solo se acerca el y lo agarró de su ropa. Y lo hizo agacharse ya que ella no tenía mucha altura. Y le da un tierno beso en los labios. Quien Goku correspondió de inmediato ya que le gustaba esa sensación. Los dos se separarían con un gran sonrojo. Kus fue lo único que dijo Goku ya que Kus le dio otro beso. Con las ángeles. Ahora vuelvo hermanas tengo que hablar con Goku-sama de algo que siento. Dijo Asuna algo triste claro hermana. Respondería las dos ángeles así Asuna se dirigía hacia el palacio. Con Goku y Kus Goku te amo. Quiero estar contigo toda la eternidad. Dijo Kus dándole un fuerte abrazo al Saiyajin yo también te amo mi bella Kus y te prometo que estaremos juntos para siempre. Goku le dio otro beso a Kus en los labios. Con Asuna. Ella estaba enfrente de una puerta que era la entrada al palacio de Zenosama. Ella la abrió y se llevó una gran sorpresa acompañado de una gran tristeza. Eran Goku y Kus quien se estarían dando un tierno beso. Ellos seguían dándose un beso pero escuchan un quejido, los dos se separan y voltean hacia el lugar donde escucharon el quejido, pero solo vieron como la gran puerta se cerraba. ¿Quién era Kus? Preguntó Goku un poco confundido Kus solo miró en su báculo lo que había pasado y se dio cuenta que era su hermana Asuna quien estaba llorando y solo cerró la puerta y se fue. ¿Y quién era Kus? Volvió a preguntar el Saiyajin a Kus solo le salió una pequeña lágrima ya que vio a su hermana llorando y eso le partió el alma. No era nadie. Diría Kus secándose las lágrimas pero ¿por qué estás llorando mi hermosa Kus? Preguntaría Goku acariciando las mejillas de la ángel no, no por nada Goku. Diría Kus muy triste bien Kus vamos con tus hermanas ya que le pediré a una de ellas que nos acompañe. Sí. Respondió Kus muy triste. Con Asuna. Ella se encontraba en una habitación oscura, estaba llorando en un rincón mientras decía ¿y por qué? ¿Por qué me enamoré de Goku-sama? Se estaría preguntando mientras lloraba de una manera amarga. Con Goku. Disculpen. ¿Hablaría Goku si? ¿Qué pasa Goku-sama? Preguntaría las dos ángeles solo vine para ver quien tiene la habilidad por así decirlo de cerrar grietas. Preguntó Goku la que tiene esa habilidad es nuestra hermana Asuna, pero ella fue a buscarlo a usted. Dijo Miku un poco confundida ya que no la veía por ningún lado así que era ella quien hizo ese quejido y cerró la puerta. Estaría pensando Goku bien iré a buscarla ya que ella nunca llegó conmigo. Dijo Goku caminando hacia donde sentía la energía de Asuna. Bien vamos Goku. Dijo Kus caminando a su lado no Kus, iré yo solo tengo que hablar con ella a solas. Diría Goku con una sonrisa. Kus se pondría un poco celosa. Está bien pero primero dame un beso. Dijo Kus acercándose al rostro de Goku. Goku solo le dio un tierno beso en los labios. Yuma solo sentía como su corazón era apuñalado. Miku solo tenía una sonrisa ya que lo único que quería era ver feliz a su hermanita, pero en el fondo sentía como algo se le quebraba en mil pedazos aunque no sabía el por qué. Bien Goku puedes ir. Bien en un momento vuelvo. Dijo Goku usando su teletransportación apareciendo en la habitación donde se sentía el ki de Asuna. Él apareció en una esquina oscura donde se escuchaba todo lo que decía ella Goku. Estaba a punto de hablar pero lo que dijo Asuna lo dejo en silencio. Con Asuna y por qué. El por qué me enamoré de él. Se seguía diciendo Asuna mientras lloraba. Goku-sama ya está con mi hermanita, ya no tengo oportunidad para hacer que se enamore de mí. Rizcala en. A Goku solo le caería una lágrima ya que le dolía ver a alguien sufrir y más si ese sufrimiento lo causaba él. Quisiera tener una oportunidad, tan solo una oportunidad para decirle lo que siento. Ella estaba en la esquina de la habitación, momentos después ella solo se subiría a la cama y crearía un muñeco con la apariencia de Goku. Uwe Goku, yo te amo, dijo Asuna con una voz que demostraba tristeza. Goku solo agacharía la cabeza mientras comenzaba a derramar algunas lágrimas. Por algún motivo me enamoré de ti, Goku. Quisiera ser parte de tu vida, así como ahora lo es, Kus. He hecho lo posible para no enamorarme más. Pero cada vez que te veía ser alegre y en ocasiones ser muy serio eran esas pequeñas cosas que me hicieron enamorarme de ti, a pesar del poco tiempo que te conozco me he enamorado de ti. Dijo Asuna viendo el muñeco de Goku mientras no paraba de llorar. Nota Asuna miraba a Goku en su báculo desde que lo conoció y también observó algunas cosas de su pasado fin de nota. Uwe Goku solo seguía escuchando lo que decía Asuna y seguía derramando lágrimas. Ella abrazaría el muñeco que creo con la apariencia de Goku, seguiría llorando hasta que escuchó una voz que le dijo. Perdóname, perdóname por hacerte sufrir, nunca fue mi intención lastimarte de esta forma. Dijo Goku derramando algunas lágrimas. Goku se pondría enfrente de ella. Asuna solo se pondría de pie y abrazaría a Goku, lloraría aún más. Y diría, por favor Goku, quiero formar parte de tu vida, por favor déjame formar parte de ti. Con Kus, mi Kuyuma porque tardará mucho mi Goku, creo mejor voy a buscarlo. Dijo Kus un poco preocupado si nosotras te acompañamos. Con Goku y Asuna no Asuna. No quiero hacerte sufrir. Más, por mi culpa es que estás sufriendo en estos momentos, y si te aceptará Aria sufrir a Kus. Es algo que no quiero. No me importa sufrir si podré estar a tu lado, solamente quiero estar a tu lado. Con Kus, Miku y Yuma. Creo que están aquí. Diría Kus señalando una puerta así. En eso se escucharían las voces de Goku y de Asuna. Con Goku y Asuna por favor Goku solo quiero que estés conmigo. Tú eres alguien especial, nunca encontraré a nadie igual que tú, eres muy amable pero en ocasiones eres muy malo y esas pequeñas cosas que te hacen a ti, son las que me enamoraron. Lo siento, no podría hacerle esto a Kus. Yo en verdad la amo y no podría. Por favor Goku. Dame una sola oportunidad, y haré que te enamores de mi. Con Kus, Miku y Yuma ellas solo estarían llorando del otro lado de la puerta. Goku. Fue lo único que dijo Kus con Goku y Asuna. Te lo ruego, dame una sola oportunidad, en verdad te amo Goku le daría un abrazo a Asuna quien seguía llorando. En eso entrarían Kus, Miku y Yuma Goku, dijo Kus con lágrimas en sus ojos. Goku solo se separó de Asuna y diría. Kus no es lo que parece. Si Goku ya lo sé, escuché la conversación entre tú y mi hermana. Diría Kus mirando a su hermana Asuna quien seguía llorando. Y estoy dispuesta a compartirte ya que sé que nos querrás a las dos por igual. Diría Kus sorprendiendo a Goku y alegrando a Asuna. ¿Y Kus lo dices en serio? Preguntarían a Asuna y Goku limpiándose las lágrimas. Claro que sí, en verdad quieres a mi Goku y siento que Goku te quiere a ti también ya que no quiere verte sufrir, además eres mi hermana y todos merecen ser felices con la persona a quien en verdad amas, dijo Kus dándole un abrazo a Asuna. Yuma solo estaría llorando. ¿Qué es lo que pasa Yuma? Preguntaría Goku un poco preocupado. Sé que es muy pronto para decirte esto, pero ya no lo puedo soportar, Goku-sama yo, te, amo. Diría una Yuma con un sonrojo mientras lloraba porque pensaba que la rechazaría. Kus solo le daría una sonrisa y diría también puedes tener a mi Goku hermana. Lo dijo con una linda sonrisa. Lo. ¿Dices en serio? Preguntaría Yuma derramando algunas lágrimas. Claro hermana como lo dije anteriormente, somos hermanas y tenemos que compartir aunque sea lo más sagrado que poseemos. Dijo Kus dándole un abrazo a Yuma gracias hermanita eres la mejor. Dijo Yuma abrazando a Kus fuertemente y aún seguía derramando algunas lágrimas de alegría. Bien creo que es hora de irnos a descansar, ya se hizo de noche. Dijo Goku con una sonrisa si vamos. Dirían ahora sus chicas muy felices ya que al fin podrían estar con la persona que las había cautivado. Hey chicas, ojalá y no se entere mi padre o si no se meterán en problemas al igual que usted Goku-sama. Diría Miku un poco feliz. Jijiji mi padre nos dejó ser novios a mi y a Goku por lo que no tenemos que preocuparnos. Diría Kus sorprendiendo a todas sus hermanas. Bien verdad Kus. Preguntaría Yuma y Asuna si y mi padre nos dio permiso de ser novios. Dijo Kus dándole un beso a Goku oye Kus no te aproveches por ser la primera novia de Goku. Dijo Asuna acercándose a Goku y también le daría un beso oye Asuna tú tampoco te aproveches de mi Goku. Dijo Yuma también dándole otro beso oigan llamenme Goku-sama. Dijo Goku con un rostro serio guarda silencio, nosotras solo te diremos Goku. Dijeron las tres ángeles con una voz fría es, está bien. Dijo Goku con un escalofrío que recorría todo su cuerpo. Maldición en que me he metido. Estaría pensado Goku en eso Kus se acercaría a Goku y le diría. Goku sabes que podemos escuchar tus pensamientos. Dijo Kus molesta por lo que dijo Goku. Goku no dijo nada solo empezaría a sudar a mares. Jejeje me alegro que puedan estar con la persona a quien aman. Diría Unomiku un poco triste aunque aún no sabía el por qué se sentía así. Vienes hora de dormir. Dijo Goku empezando a caminar en dirección de su habitación. Kus, ¿tú dónde vas a dormir? Preguntarían Yuma y Asuna. Pues yo dormiré con mi Goku. Respondió Kus con una sonrisa. ¿Y qué? Si tú duermes con mi Goku nosotras también lo haremos. Dijeron las dos ángeles claro que no. Ustedes irán a dormir a sus respectivas habitación. Dijo Unomiku molesta por la actitud de sus hermanas. Pero, ¿pero y por qué? ¿Ele? Preguntaría las tres ángeles al lado de Goku. Que no lo entienden, apenas son novias de Goku-sama y ya piensan en dormir a su lado. Dijo Miku jalando de las orejas a Yuma y Asuna. Llevando a las dos a sus habitaciones. En eso Miku saldría de nuevo ya que le faltaba Kus. Goku. No dejes que me lleve yo quiero dormir a tu lado. Dijo Kus siendo llevada de su oreja por su hermana mayor Miku. Lo siento Kus pero Miku tiene razón. Dijo Goku entrando a su habitación. Algunas horas después. Con Kus. Ella estaría despierta pensando en Goku. Goku, ¿quiero estar a tu lado? Cuando estoy a tu lado me siento protegida. Kus se levantaría de su cama y abrió la puerta de su habitación. Con Asuna. Ella estaba de igual forma que Kus. Solo estaba pensado en Goku ya que al fin pudo decirle lo que sentía. Pero recordó que Goku no le dijo que si ella quería ser su novia. Por lo que iba a ir a preguntarle. Ella solo se levantó de su cama y abrió la puerta. Con Yuma. Ella estaba pensando igual que Asuna ya que le dijo a Goku lo que sentía. Pero Goku en ningún momento dijo que si quería ser su novia. Por lo que bajó de su cama y abrió su puerta para ir a preguntarle. Con Goku. Goku despertaría de golpe. Maldición el señor Rumosh no llegó. Con nosotros debió de haberse quedó en medio del portal. Estaría pensado Goku con algo de preocupación. Bueno iré por el mañana. X de fin de capítulo. En este capítulo quise que dos de las hermanas de Kus también se enamoraran de Goku. Así Goku podrá tener su harem de ángeles y hará un poco más interesante el fanfic. Por ahora solo son. 1. Kus. 2. Asuna. 3. Yuma. Después agregaré a las demás pe...